Empezaremos cantando esta melodía Empezaremos bailando este hermoso guaynón Guitarras, mandolinas, charangos, cenas, acordeones van tocando En tu aniversario, tierra querida En tu aniversario, tierra querida Guitarras, mandolinas, charangos, cenas, acordeones van tocando En tu aniversario, tierra querida En tu aniversario, tierra querida Villa de Orurillo, tierra querida En tu aniversario te cantamos con sentimiento Tus hijos del Centro Musical Villa Orurillo El 3 de enero estudia, Villa de Orurillo Donde bailamos unidos, todos con alegría Estudiantinas, conjuntos, orquestas, centros musicales van tocando En tu aniversario, tierra querida En tu aniversario, tierra querida Que estudiantinas, conjuntos, orquestas, centros musicales van tocando En tu aniversario, tierra querida En tu aniversario, tierra querida Unidos todos cantemos esta melodía Por el día de nuestra tierra, Villa de Orurillo ¡Arriba Orurillo, Melgarpuno! ¡Arriba Orurillo! Gracias por ver el video.